Ya es un hecho, los vehículos Tesla van a llegar a nuestro país. La tienda se va a abrir el próximo 31 de enero y va a traer autos eléctricos liderados por el magnate Elon Musk. En el año 2023 en el mundo la venta de estos vehículos se incrementó en un 35% y se espera que para este año la cifra se duplique. Pero ¿cómo son estos autos hiper modernos? Los vemos en esta nota. Yo lo rendí por el día para hacer un viaje de San Francisco a Mountain View. Tiene este sistema de autopilot. Uno no tiene como un tablero al frente de uno, sino que está la pantalla central. Nelson es uno de los pocos chilenos que hasta ahora puede decir que ha manejado un vehículo Tesla. Tesla viajó a Estados Unidos y aprovechó la oportunidad para conducir uno. Entonces es un vehículo súper cómodo y es súper seguro, súper silencioso además. Y uno se siente seguro porque el vehículo está lleno de sensores. Es una maravilla. Uno se siente realmente seguro dentro del vehículo. Sin lugar a dudas, pero esa sensación que pudo experimentar ahora podría estar más cerca de lo que cree. Tesla se lanza oficialmente en Chile el 31 de enero con la inauguración de su primera tienda en el país. En solo unos días veremos con mayor frecuencia este logo rondar por las calles. Y digo con mayor frecuencia porque en nuestro país ya hay alguno de ellos. Hola, mi nombre es José. Tengo un Tesla y los invito a otro. Tiene suspensión neumática. Este auto tiene 1.020 caballos. El 0 a 100 lo hace en 2,1 segundos. Con 10.000 pesos anda 300 y algo de kilómetro. En un vehículo de este tamaño, de esta potencia. Y bueno, es una maravilla. José es dueño de este vehículo y además tiene una concesionaria en Temuco donde vende algunos. Los precios están un poco altos todavía, ¿cierto? Tenemos un dólar un poquito alto, entonces nos ha costado un poquito más vender estos autos. Claro, porque los precios acá al menos están desde los 70 millones de pesos. Un precio elevado, pero según los expertos en la materia, con el paso de los años deberían bajar porque habrá mayor oferta. Pero develaremos algunos mitos de estos vehículos eléctricos. Se dice mucho que los vehículos eléctricos no son veloces. Son muy veloces porque es una aceleración continua. Se dice que no sirven para viajes largos. Sirve, hoy día sí, pero tienen que tener la cobertura de carga necesaria. Otro mito que se dice también es que la cuenta de la luz aumenta mucho en la casa. Para 300 kilómetros tú puedes estar gastando 8.000 pesos, estos son costos estimativos. Aquí el ahorro es significativo, no solamente de combustible, sino que en tema de las mantenciones. Todas esas características más diversas medidas que se podrían implementar para incentivar la compra de estos autos proyectan que para este año podría registrarse un incremento de un 85% según la Asociación Nacional Automotriz de Chile. Este año esperamos un número relevante de nuevas marcas que se han incorporado a este mercado, ya que el país cuenta con regulaciones claras, una matriz energética cada día más renovable y un crecimiento sostenido en vehículos eléctricos. Proyecciones positivas para este 2024 que con la llegada del gigante eléctrico se espera que se siga potenciando el sector automotriz y, por cierto, la electromovilidad. Lo que vamos a ver es el plato imperdible del verano, el favorito de muchos, el choclo. Las humitas, las humitas con tomate que no pueden faltar, pero esta temporada ese plato en particular ha estado bien caro. Primero fue el precio del choclo, ahora bajó y, sin embargo, subieron los tomates. Entonces, ¿por qué estos precios? Lo vemos en esta nota. Pastel de choclo, porotos con mazamorra, cazuela o las tradicionales humitas. El alimento estrella de la temporada. En todas estas preparaciones, el choclo es el protagonista. Ya está listo para servir ya, a las 12 del día. Son las 12 del día y en la Colocolina estos platos ya están listos para ser servidos. Local tradicional de la capital y que hace más de 50 años está ubicado en la Vega Central. Sandra cuenta que desde hace unas semanas les ha costado más producir estas preparaciones. Y es que el alza constante de los productos ha incidido en los costos. El año pasado vendíamos a 5.000, ahora a 6.000 el plato. De pastel de choclo, el poroto con mazamorra a 5.000, la humita a 6.000. Y uno tiene que asumir costo, porque a la gente le gusta, la gente come en este tiempo. Y es que es un producto de temporada. Y sí, los precios no han sido tan convenientes como temporadas anteriores. Según Odepa, hace 10 días el choclo pastelero había aumentado su valor en un 6,48%. Esta semana ha comenzado a bajar. Está más barato y lo comprobamos primero en la Vega Central. Aquí está mejor, porque encontré 4 por 2.000. Está bien, porque la feria estaba a 1.000 pesos. Choclo, 5 por 1.000 conseguí, pero una oferta, porque están dando en otras partes 4 por 1.000, o sea, 500. Me gusta venir a la Vega porque encuentro más barato y mejores productos. Para la humita, el pastel de choclo. Exacto. Harto más económico de lo que estaban a principios de enero. Nos trasladamos hasta el mercado de Lovalledor y nos encontramos con Héctor. Hoy vende el choclo al por mayor, entre 300 y 350 pesos. Hace como dos semanas atrás estaba el choclo a 700 pesos, y a 600 también, y a 8. Pero estas dos semanas, en una semana de abundancia, donde hay altas cosechas, tienen que sacarlo, bajó el choclo. 3, 350, se mantiene ahí. Baja que lo confirma el Ministerio de Agricultura. Incluso creen que los precios se podrían mantener durante febrero. Prometemos que en febrero, como ya está bajando, acá está a 400 pesos en un local, el choclumero ya, a 400 pesos, les prometemos que durante febrero, tanto el tomate como el choclumero va a recuperar normalidad. Y es que no es lo mismo una humita sin tomate. Un producto que no se ha escapado del alza, hasta 2.000 pesos el kilo, y aún no bajaría, como si el choclo. En el caso del choclo, hemos observado cómo la producción va llegando a los distintos puntos de comercialización, y los precios están a la baja. En el caso del tomate, esto se ha retrasado un poco más, y esperamos que los precios empiecen a bajar en las próximas semanas. Es que por ahora hay poca oferta, y por tanto el precio del tomate sigue alto. Está escaso, hay poco, por eso. Lo que pasa es que hay poco tomate, entonces por eso el tomate está caro. Y no, yo creo que en el super está más caro que acá. ¿A cuánto le dices? Yo tengo este grandecito a 1.700, el medianito a 1.500, y el más chiquito a 1.400, el kilo. Nosotros a 1.800, y la caja a 31.000. ¿Y por qué? Tanto las lluvias como el calor de los últimos días han incidido en la producción del tomate. Las plantas están estersadas, no tenemos un desarrollo, no hay una madurez pareja. Hay muchos productores que están desesperados, con ganas, ven un tomate precioso con tamaño, pero no tiene color. No lo pueden cosechar porque no lo van a vender, entonces tienen que esperar. El clima, los quiebres de temperatura que tenemos entre día y noche, son muy fuertes, y no hay maduración. Así que ya lo sabe, si quiere disfrutar unas tradicionales zumitas con tomate, los precios deberían ser más económicos a principios de febrero.